No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Sergio Cebolla, principal del partido de la Ocrata. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sergio, después de todas las pruebas que salieron, donde se demostró que la señora Delsi Rodríguez pues sí pisó suelo español vulnerando las normas europeas que le prohibía entrar el suelo español, que fue recebida por el señor Ábalos, que dejó una serie de maletas, 40 en total, después de todo esto, que venga la fiscalía y se ponga de lado del presunto delincuente, del presunto, digamos, transgresor, a un partido como vosotros, si es un partido pequeñito, que intentáis hacer una labor para hacer justicia, ¿cómo se les queda el cuerpo? Bueno, pues es un escándalo. Es un escándalo sin paliativos y sin mayúsculas. En la tónica de lo que está haciendo lo que es el gobierno hoy en la línea. Es decir, no solo porque está acreditado y demostrado que Delsi Rodríguez estuvo en España, sino que ya por el hecho de sobrevolar espacio aéreo, que está prohibido sobrevolar espacio aéreo español y europeo, ya el que ha autorizado esa entrada en España de ese avión ya ha prevaricado, presuntamente, porque ha dictado una resolución injusta sabienda. Pero no solo eso, sino que, como muy bien estás diciendo, es decir, nosotros entendíamos que se iban a poner, pues, de perfil, por un lado, o porque está al servicio del gobierno, porque la Fiscalía General del Estado es una exministra del PSOE, pero comprar de un modo tan absolutamente vergonzoso la misma tesis oficial de Ábalos es de un escándalo y de un desprestigio para la Fiscalía, que coincide, como bien habéis estado diciendo, que lo hacen justo en la cortina de humo del decreto de estado de alarma, ¿no?, de seis meses, para tratar de tapar este escándalo, ¿no? Entonces, van en la misma línea, tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción de Madrid. Ya sabéis que Colgo también, pues, probablemente le habrán diligencia en ese sentido. Entonces, ¿qué voy a decir que no esperáramos? Pues que, evidentemente, tenemos que poder... La Fiscalía tiene que estar respondiendo ante la ciudadanía, no puede ser elegida por los políticos ni por los partidos políticos. De ahí la clave. Estamos hablando, don Sergio, principalmente, de que dice la Fiscalía que todo el caso Ábalos se basa en informaciones periodísticas. Pero, claro, las informaciones periodísticas se basan en hechos y toda demanda judicial o querella judicial se basa en hechos que los periódicos han reflejado. O sea, es como una forma de desprestigiar la propia demanda, ¿no? Sí, porque, además, es decir, pero no se basa solo en manifestaciones periodísticas. Es que se nos basamos en el reconocimiento de Ábalos ante la prensa, porque no lo hace ante el juez, porque todavía no hay procedimiento, de que él reconoce que estuvo con Delsi Rodríguez. Él mismo reconoce que estuvo allí, que estuvo en la sala VIP, que estuvo en el avión y cambia su versión siete o ocho veces. Entonces, ¿en qué quiere que nos basemos la Fiscalía? Pues las propias declaraciones de Ábalos, que reconoce que estuvo con ellas, pero qué mejor prueba que la propia constatación de sus manifestaciones y sus declaraciones. Entonces, eso es una burla para tratar de desprestigiar el trabajo que hacemos como letrados y como abogados y a vosotros como periodistas, ¿no? ¿De dónde quiere que nos basemos? Si hemos solicitado una medida cautelar en febrero, en febrero y estamos en octubre y no sabemos si las grabaciones la han destruido, no la han destruido, la han secuestrado, la han cambiado, no están aportadas en ningún sitio. Una medida cautelar de febrero todavía no ha dicho nada el Supremo. Una última pregunta. ¿Cree usted que la Fiscalía está prevaricando, que está tomando una decisión a sabiendas que es injusta y no se está ajustando a derecho? Bueno, pues, cuando hace este tipo de posicionamiento jurídico, pues, cuando tengamos el acceso completo al informe, pues podremos tener una visión suficientemente argumentada, ¿no? Pero dictar una resolución injusta, sabienda, pues puede rozar con la prevaricación, efectivamente. Entonces, presuntamente, pues puede estar incurriendo en arbitrariedad, que es uno de los requisitos de la prevaricación. Si lo hace a sabienda o no, pues ahí está la clave, demostrar la sabienda. Con Ábalo lo podemos demostrar porque él mismo reconoce y niega en siete versiones distintas que sabe que lo está haciendo mal, por eso no lo reconoce desde el principio. En la sabienda de reconocer, en la Fiscalía, si lo hace mal o no, ahí está la clave del delito de prevaricación, ¿no? No obstante, pues, igual que puede prevaricar un funcionario público, la Fiscalía o cualquier magistrado también puede hacer prevaricación judicial y no está libre de que también pueda ser objeto de interposición de procedimientos judiciales contra ellos, claro que sí. Don Sergio Cebolla, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte saludo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo a todos.